soy guille de defilab y en el vídeo de hoy te voy a hablar de una estrategia de inversión muy interesante bueno pues porque te va a permitir tener una alta rentabilidad por depositar tus cripto monedas estables al dólar pues estable coin bueno pues nada vamos a ello hoy vamos a ver una estrategia de inversión para rentabilizar las monedas estables al dólar en concreto es una estrategia de inversión que bueno pues él utiliza los dais tú depositas dais y bueno pues te da una rentabilidad bueno pues que puede oscilar esa rentabilidad entre un 30 y pico por ciento y un 5 un 7 por ciento depende del momento y bueno vamos a ver un poco esa estrategia vamos a ver ahora qué rentabilidad nos está dando y bueno pues en principio es una rentabilidad que supera lo que es la inflación del dólar y nada oye pues vamos a ello esta estrategia de inversión la comento porque la vimos en un informativo de fi de los domingos y bueno pues hubo bastante gente que tenía interés en que comentara con más profundidad esta estrategia de inversión y esta estrategia de inversión utiliza el protocolo gains network bueno pues es un protocolo de la red de polígon y de la red de arbitrum estaba inicialmente en la red polígon y ahora también está en la red de arbitrum y donde más peso tiene es en la red arbitrum aquí tenéis todos los documentos donde informa con más detalle el protocolo en qué consiste el protocolo y bueno pues es un protocolo realmente que es un protocolo para bueno pues operar lo que son derivados o sintéticos de determinados pares de negociación y lo que permite es tener apalancamiento entonces aquí tú puedes negociar el par diferentes pares tanto de criptomonedas como de acciones como veis está apple o de divisas como el euro contra el usd el oráculo que utiliza es el oráculo de chain link es un dex de sintéticos vale y bueno que también te permite operar con apalancamiento hoy no vamos a ver bueno pues en qué consiste el protocolo vale cómo operar como haciendo trading lo que vamos a ver es detrás de todo esto detrás de todo esto tiene que tener una capa de una bóveda que garantice bueno pues todas estas operaciones que se están dando y justamente hoy vamos a hablar de esa bóveda que hay detrás para soportar todo este comercio que hay la estrategia de inversión que vamos a hablar es y depositar dais en la bóveda jedi y esta bóveda sirve para la contraparte como decía de todas las operaciones realizadas en la plataforma cómo funciona esto en la bóveda de jedi lo que depositamos son dais nosotros depositamos dais para que sería el colateral la contraparte de todas estas operaciones que están realizadas y bueno pues para que la gente pueda aportar en esta bóveda pueda depositar en esta bóveda dais para recibir que dais tiene una serie de beneficios no y bueno pues el beneficio que tiene es que va a recibir de todos los con el comercio que se hace aquí como se hace un comercio se cobra una comisión parte de ese de esos fees que se cobran de hacer comercio va a llevarlo esta bóveda lo van a llevar los depositantes los que han depositado dais aquí y se llevan los que los que dais no entonces bueno pues principalmente eso es lo que da la rentabilidad del protocolo podemos decir que es un real yield un protocolo que realmente te está dando de rentabilidad por depositar tus dais porque por respaldar el protocolo cobras parte de los fees que la gente paga también en dais no qué riesgo tiene esa parte por depositar aquí dais bueno pues cuando los comerciantes ganan vale cuando realmente bueno pues yo hago un trade y bueno pues tengo un beneficio las ganancias se reciben de la bóveda o sea que realmente bueno pues de las personas que habían depositado en la bóveda los que están depositando dais bueno pues tiene que cogerse el dinero de esa gente y bueno pues de los que han depositado y sin embargo cuando pierden cuando el comerciante pierde bueno pues las pérdidas se envían a la bóveda entonces qué podemos decir bueno pues si realmente hay muchas ganancias de los comerciantes vale bueno pues podría haber bueno pues una pérdida en cierta manera para los que han depositado los dais en la bóveda entonces siempre lo que tendrá que ocurrir es que las tarifas que se reciben las tarifas que se reciben sean superiores a las pérdidas que hay y ahora veremos ese tema hasta la fecha lleva dos años el protocolo y siempre ha sido así vale las tarifas que se reciben son superiores a bueno pues las las propias pérdidas que pueden tener bueno por ganancias que tienen los comerciantes bueno pues si yo tengo x g de y g dais pues yo repartiré los beneficios que tengo diariamente de los de los fees con todos los depositantes de los g dais si yo tengo el 50% de la bóveda en g dais pues yo me llevaré el 50% del beneficio si tengo el 10% 10% y si tengo el 0,001 pues me llevaré el 0,001 y bueno eso es lo que incentiva a los participantes a permanecer en la en la bóveda no si nos vamos a dune podemos ver que mira por ejemplo los fees que se han recibido en los últimos siete días han sido 475 mil 944 dólares y las pérdidas que las ha supuesto porque han sido ganancias para los comerciantes bueno pues han sido 67 mil con lo cual estos 475 mil superan estos 67 mil y bueno pues si podemos ver pues siempre ocurre lo mismo si te está gustando este vídeo pon dedito para arriba suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita a las notificaciones por cierto quería recordarte bueno pues que ya estamos en la edición 2023 de nuestro curso entender déficit y morir en el intento que abajo en la caja de descripción si quieres aprovechar el 25% de descuento tienes más información y para aquellos bueno pues aquellos usuarios que sois muchísimo más avanzados y lo que queréis es tener información actualizada de todas las novedades que hay bueno pues puedes hacerte mecenas patreon y acceder a un grupo privado de discord también tienes dos sesiones de zoom al mes y además bueno pues tienes acceso a nuestro cuadro de mando de fila y bueno que abajo en la caja de descripción también tienes más información de cómo ser mecenas patrón pues aquí es la bóveda donde se puede depositar vale tú vas aquí y desde aquí ganar te vas a bóveda y accedes a la bóveda de los que dais no no es simplemente lo que tienes que hacer desde aquí en la actualidad hay 37 millones de dais depositados eso supone una colateralización del 109 por ciento bueno pues que realmente lo que está ocurriendo es que bueno pues en lo que hay depositado eso es mucho mayor de lo que se está negociando entonces bueno pues en principio no habría ningún problema de bueno pues que estos depositantes de que están los que estamos depositando dais para obtener que dais tengamos ningún problema de pérdida porque está sobrecolateralizado y la rentabilidad que se está teniendo en estos momentos aunque ha habido ahora veremos un poco cómo ha ido evolucionando esa rentabilidad en la actualidad es un 7,4 ha bajado un poco con respecto a otros meses aquí sería yo deposito dais y me llevo el 7,4 por ciento con bueno pues con esa cautela de que si realmente se produjeran muchos beneficios por parte de los comerciantes bueno pues realmente y no superarán esos fees que le estamos cobrando bueno pues ahí sí que podría entrar en pérdida vamos a mirar la evolución la rentabilidad del apr que ha tenido esta bóveda de hedais aquí te aparece tanto en poligon como en arbitrum vamos a centrarnos en arbitrum que es donde está habiendo más movimiento y podemos ver que bueno pues que en arbitrum desde los inicios que empezó bueno pues en 2023 podemos ver que ha tenido una rentabilidad pues de un 27 por ciento cuando fueron momentos máximos por aquí un 14 por ciento aquí un 8 por ciento aquí un 21 por ciento vale ahora en la actualidad llegó a caer la rentabilidad al 4 con 68 por ciento en arbitrum que aún así bueno pues está está muy cercana ese 5 por ciento en el que está la inflación del dólar y bueno pues en la actualidad como veis en arbitrum está en el 7,11 por ciento más o menos lo que nos está indicando aquí el 7,4 por ciento la rentabilidad está como veis la calcula utilizando los datos de los siete últimos días proyectados a un año que te dice hace te calcula que rentabilidad han habido en los últimos siete días y luego te lo analiza y así es como lo está calculando con lo cual esto va oscilando entonces oye pues que habría que hacer simplemente lo que habría que hacer sería aquí depositar dais tú depositas dais yo tienes que dais pues por ejemplo si depositas mil dais vas a obtener 939,11 g dais bueno pues porque bueno pues porque realmente el precio de un g dais como va acumulando el beneficio que se va obteniendo es mayor que el precio del dais porque aquí vas teniendo toda la rentabilidad que se va acumulando y que es una cosa importante que habría que conocer bueno pues que realmente no se puede retirar instantáneamente vale entonces el protocolo no tiene liquidez inmediata precisamente para intentar garantizar la estabilidad del protocolo tiene unas epoch vale tiene unas épocas o epoch y según la cantidad que has depositado y el colateral que haya depositado bueno pues puedes ir retirando una cantidad de dais obtener tu beneficio de tener una cantidad de dais en cada una de las épocas entonces qué es lo que ocurre bueno pues que inicialmente tú puedes retirar la totalidad de los de todos los dais que has puesto al cabo de nueve días son épocas de tres tres días no son tres por tres nueve y después de esos días lo que tienes que hacer es bueno pues cada vez que se abre una época pues por ejemplo ahora se abre una época que se va a abrir del 5 de junio al 8 de junio tú lo que tienes que hacer son 48 horas antes lo que tienes que hacer es pedir en primer lugar que quiere retirar vale aquí no está avisando que si yo aportar ahora tendría que esperar tres épocas por lo cual no podría retirar hasta el 14 de junio entonces que tendría que hacer bueno pues unas 48 horas antes como te pone aquí cada época dura 72 horas yo tendría que esperar tres épocas y que sería el 14 de junio entonces yo lo que tengo que hacer es solicitar una retirar mis activos durante las primeras 48 horas de cualquier época cuando se vaya a abrir esta época la del 14 de junio que ahora estamos desde el 5 al 8 de junio lo que tendría que hacer es durante las 48 primeras horas que se ha abierto la época solicitar que quiero retirar entonces yo diría oye pues quiero retirar de aquí los jedis que tengo la máxima cantidad de jedis que tengo entonces lo primero que tendría que hacer es me voy aquí para desbloquear yo le tengo que decir que quiero desbloquear en la siguiente en la siguiente época que me tocara y una vez que haya dicho que bueno pues quiero desbloquear en esa época que yo deseo es cuando puedo darle a retirar ahora porque os comento todo este tema bueno porque realmente a mí me parece interesante que bueno pues que esté dando una rentabilidad que supera la inflación y por eso lo estoy comentando como veis el precio del activo siempre ha ido creciendo aquí se van acumulando lo que son las las ganancias del protocolo al depositar también tienes otra modalidad si quieres obtener una rentabilidad mayor y es bueno pues bloquear el depósito y entonces puedes bloquear el depósito durante 30 días 180 días 365 días o puedes marcar el tiempo personalizadamente el tiempo que quieres bloquear el depósito y bueno pues al bloquear el depósito tienes un descuento adiacional o sea comprarías en jedis con descuento dependiendo pues vamos a imaginar aquí que la voy a poner para que veáis y le pongo que quiero comprar con 100 días pues me dice que tengo un descuento de un 10% pero yo estoy hablando única y exclusivamente sin hacer ese bloqueo simplemente que tienes que esperar los primeros nueve días para las épocas las tres épocas y bueno pues luego ya lo podría rescatar y bueno pues te estaría dando un 7,4% una cosa importante que tendría que comentaros es que bueno pues que la ha evaluado el riesgo del protocolo de esta estrategia de inversión lo que es el algoritmo de riesgos de fila y dice que hay que tener cuidado espero que te haya gustado este vídeo bueno pues para conocer una nueva estrategia de inversión para rentabilizar tus criptomonedas estables al dólar bueno pues en estos momentos sobre todo es que se habla de bueno pues cierta crisis económica que podría afectar al precio de las criptomonedas bueno oye pues nada que nos vemos en los siguientes vídeos venga chao even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer to no man i still go 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 go